Desde el día 26 de junio, todas las casas del parque, centros temáticos y alas del río volverán a abrir sus puertas. Para ello, se han tomado todas las medidas para garantizar la seguridad de los visitantes y de los monitores que trabajan en estas instalaciones. En todos los centros y las actividades a desarrollar, se tendrá que mantener la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de mascarilla de protección. En todos los centros y tras las visitas y actividades, se realizará una limpieza exhaustiva de las instalaciones. Se establecerán, para garantizar la seguridad, horarios y turnos de visitas para todo el público. Para todas las actividades programadas de educación ambiental, será necesario realizar una inscripción previa. Los monitores han recibido una formación específica sobre COVID-19. Tienes toda la información en la web www.patrimonionatural.org Disfruta de la naturaleza con completa seguridad.